La idea de fundar una empresa de bordados nació en el año 2008 Con la intención de poner a trabajar una hermana que laboraba en almacenes éxito Ella ya estaba próxima a retirarse de allá y para que iniciara una vida laboral Nosotros vivíamos de lo que producía una tienda que manejaba mi papá Y de dos hermanos que comenzaron a trabajar desde muy jóvenes Entonces ellos fueron los que se encargaron de mantener la empresa A medida que los hermanos iban terminando el bachillerato y ya viajaban hacia las ciudades Somos cinco hermanos, nacidos en un pueblo con unas condiciones económicas bajas A mí la vida me fue presentando oportunidades Tuve un tío que se convirtió en mi mentor que fue el que pagó mi carrera universitaria Yo fui el único de mis hermanos que pudo tener ese privilegio Él siempre me dijo que tenía mucho tiempo para equivocarme y aprender de mis errores Entonces cuando tuve las oportunidades de hacer cambios en mi vida Yo le consultaba, él me decía así, adelante A pesar de que había muchas otras personas que me decían que no Ya cuando yo tuve la oportunidad de poderle compartir algo de lo que yo había sido beneficiado Lo hice con mi hermana montando la empresa La razón por la cual yo soy así con mi hermana es por gratitud Porque cuando yo no tuve nada, que era solamente estudiante Como estudiante uno que hace, sobrevive lo que le dan los hermanos o lo que le pueden dar los padres Mi hermana en esa época fue muy generosa conmigo y me dio todo el gusto que yo quise Después cuando a mí me cambió la vida, lo mínimo que podía hacer era retribuirle a ella toda su generosidad Porque fue muy bondadosa conmigo cuando menos tenía Tuvimos una época muy dura en los bordados Cuando pensábamos en terminar el negocio Alguien le dijo a uno de mis trabajadores Es que se van a quebrar Ese mensaje que me envió esa persona de que nos vamos a quebrar También me impulsó a no entregarme Como el bordado era tan competido y con tanto rival trabajando por tan poco Fuimos diversificando en otra empresa Que se dedicó a la venta de dotaciones industriales Esa empresa se llama BS Dotaciones que fue la que se quedó con el nombre inicial del negocio que se llama Bordesport Así fue como se fundó la empresa de bordados Esa empresa de dotaciones ya adquirió una relevancia y unos ingresos buenos Entonces ahí sí ya logramos hacer la división Mi hermana se quedó con la empresa de dotaciones y el otro socio Y yo le propuse a mi hermana retomar el tema de los bordados con dos socios nuevos Jorge Zapata y Gerson Muñoz Y ahí fue donde se tomó la decisión de Creaciones Priorato Una nueva empresa, un nuevo comienzo de los bordados con el cual llevamos dos años y resultado muy bueno Cuando yo llegué acá yo me iba a independizar solo con mi primo Pero al contarle el proyecto a don Alberto que íbamos a hablar con él para que nos alquilara las máquinas Y poder empezar, él al ver el proyecto que teníamos dijo no y por qué no me meten a mí de socio Y él como es administrador de empresas necesitábamos una persona que nos ayudara en toda la parte administrativa Y listo le dijimos que una y ahí arrancamos pues ya los tres socios Muchos clientes con los que estábamos en la otra empresa decidieron que se venían conmigo o también nos daban trabajo Entonces el proyecto pintaba pues bien Comoeba entró a ser parte de nuestra familia y ha sido un apoyo muy importante el que nos brindaron Porque el primer crédito nos hicieron cumpliendo un año apenas de vida Que por lo general el sistema financiero a uno le cierra las puertas y siempre le dice que no, que porque está muy nuevo O si han pasado muchos años que porque los balances no le permiten obtener el crédito Comenzaron a tocar el tema de que nos podían hacer un crédito Yo totalmente increíble le dije pues que venga, yo sé que nos van a decir que no pero que venga Llenamos toda la solicitud, anexamos todo, vinieron y nos visitaron Y creo que por el resultado de ver que éramos una empresa ya establecida, que si teníamos la cantidad de trabajo que certificamos Y el ver nuestra locación creo que eso motivó para que Comoeba nos hiciera el primer desembolso Posteriormente nos hicieron un segundo desembolso que fue con el que montamos la planta de estampación Entonces Comoeba para nosotros es importantísimo porque creyó en nosotros Y nos ayudó a financiar nuestro trabajo para poder ofrecer más servicios en nuestra compañía Y poder ir creciendo cada vez más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!